A este momento del juicio lo que tenemos que examinar es si las pretensiones reparatorias que hoy se pretenden integrar se encuentran dentro del marco legal establecido por este tribunal. Esto es el código penal dentro de las reglas o el código civil dentro de las reglas que permiten cuáles son los criterios indemnizatorios y sus mecanismos refiere lo que plantea la parte civil porque el derecho de los daños está regulado por un principio de legalidad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!